Y tal cual lo habíamos anunciado, nos acompaña, la charla estaba prevista para ayer y por responsabilidad nuestra, que terminó saliendo mejor, porque ahora podemos hablar incluso de la reunión que tuvo con el ministro. Nos acompaña el secretario general de la FUS, Jorge Bermúdez. Buen día, bienvenido, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Alejandro? Buen medio día para ti y para la audiencia. Bien, bien, tenemos dos o tres temas sobre los cuales hablar. Uno, bueno, precisamente el aludido encuentro, con el secretario de Estado. En todo caso, antes que me cuentes en qué tono fue, cómo se desarrolló, he visto por allí alguna cobertura que han hecho algunos medios, Radio Uruguay, lo vi también en la República. En todo caso, me gustaría que me cuentes cuáles eran las preocupaciones o demandas o inquietudes que ustedes como sindicato tenían a la hora de conversar con el ministro. Preocupación es lo que hicimos teniendo, ¿verdad? Porque la conversación con el ministro y con el subsecretario también de la cartera, María Elisti, está centrada en que el convenio colectivo el sector de la salud privada venció el pasado 30 de junio. Por lo tanto, hoy no tenemos convenio colectivo. En ese marco, el Consejo Superior de Salarios acordó que tres ramas de actividad, una de ellas, la salud privada, negociara, aparte de los lineamientos generales acordados. Entre otras cosas, porque este sector es un sector cuyo precio es tarifado, es decir, directamente en la evolución de la inflación y participa en este proceso también el Ministerio de Economía y también el Ministerio de Salud y Público. Por lo tanto, te diría, es una de las negociaciones colectivas más complejas de todas las que existen en las ramas de actividad. Todas tienen su complejidad, pero está involucra en particular a tres ministerios. Entre ellos porque el dinero que se maneja no sale de las instituciones privadas. Aquí no existe el empresario que arriesga capital o no. Aquí existen instituciones privadas que manejan dineros públicos a través del Fondo Nacional de Salud a partir de la creación del Sistema Nacional Integral de Salud. Siempre lo manejaron, ¿no? Antes era a través de la vieja DICE, pero hoy directamente en aquel momento era el 40%, más o menos, de la creación del Sistema Nacional Integral de Salud, pero a partir del año de noviembre de 2007 con la creación del Sistema y del Fondo Nacional de Salud, que es lo que lo financia, con el aporte de todos los uruguayos, el 95% del ingreso vía afiliados de una institución es a través del dinero que el FONASA y otorga a las instituciones a partir de lo que llaman las cápitas. Que es eso, es justamente el aporte por afiliado, de acuerdo a la edad, el sexo, y bueno, de acuerdo a si va a tener esa realidad, esa carga o no, etcétera. Es una escala de aportes que van del 3,5% al 8%. Bueno, en ese marco estamos, la negociación culminó, estamos planteando la convocatoria del Consejo Salario, la conversación, una muy buena conversación, un muy buen tono, ya venían hablando de esto antes, incluso durante la propia negociación del Consejo Superior, y se da en un escenario más particular con la pandemia y con lo que ha significado para la salud del Uruguay, tener un sistema en el centro de salud fuerte que ha enfrentado la pandemia, y por eso también ha obtenido los resultados favorables que ha obtenido, aparte de otros elementos, como decisiones políticas correctas, pero también como situaciones geográficas, acceso al agua potable, a la conectividad, etcétera, que ha favorecido que Uruguay haya tenido un comportamiento distinto, por ejemplo, ante Argentina o al de Brasil en cuanto a los efectos adversos hacia la salud de la población. Bueno, ahora en este marco estamos en una situación donde las consecuencias económicas de la pandemia y sociales, por ejemplo, nos dejan hoy 200.000 trabajadores de seguro de paro, casi 100.000 trabajadores desocupados, con una perspectiva de entre un 16 y un 18% desocupados de aquí a fin de año, y con un sector de la salud privada que se camina en una crisis muy fuerte, mayor que la del año 2002, donde, por ejemplo, a la fecha se han perdido 36.000 cápitas, y la pérdida posible es la de 140.000 cápitas de aquí a fin de año. Esos son 6.5 millones de dólares por mes que dejan de ingresar. ¿Cuántas cápitas se perdería el sistema privado de salud? 140.000, en septiembre 140.000. ¿Y fruto de qué circunstancia, de la crisis económica, que esas personas deciden volver al sistema público de salud? ¿Cuál sería, por dónde encontrar ahí la explicación a eso? Y la explicación estaba, una de las explicaciones, porque después hay otra de fondo, una puntual, claro, está centrada en lo que dice el desempleo, es decir, un trabajador que se viva seguro de paro en los cuatro meses, o se vuelve a prorrogar el seguro de paro, o queda desocupado. Si se prorroga el seguro de paro, se mantiene la cobertura a través del FONASA. Y si no, si queda desocupado, puede que el empresario lo vuelva a contratar, ¿no es cierto? No, por eso, si vuelve después de los cuatro meses a trabajar, o se extiende el seguro de paro, el trabajador mantiene la cobertura. Si pierde el empleo, el trabajador pierde la cobertura. O sea, eso ha llevado hoy que haya 700.000 usuarios, no, 70.000 usuarios más en ACE, que han llegado ya a ACE, y que es una situación que se va a extender, y eso va a significar que ACE tenga enormes dificultades para dar una cobertura asistencial, porque también va a tener menos recursos. Entonces, Jorge, a ver si entiendo bien, tú dices que ya hay 70.000 nuevos ciudadanos que se reincorporaron o se incorporaron al sistema de salud a través del prestador ACE, que es el prestador público, por pasar a engrosar la fila de los desocupados. Sí, claro, por supuesto. Eso es una realidad que vivimos en el 2002, pero que ahora tiene una potenciación mayor, ya que en aquella época, te repito, el sector privado nos acompañó un 60% de socios particulares y un 40% de, este, dice. Hoy, el 95% de la filiación mutual del sector privado es alta del FONASA. Por lo tanto, si avanza la asupación, que va a avanzar, lo que va a haber es una pérdida de afiliaciones del sector mutual. ¿Eso es lo que va a provocar? Va a provocar la caída de algunas instituciones y va a provocar situaciones de ajuste. No tenga ninguna duda que el sector empresarial medida de ajuste que tomará sobre nuestros puestos de trabajo y sobre nuestros salarios. Por lo tanto, en medio de una pandemia que lejos de haber sido derrotada está presente y que vemos en el mundo entero situaciones de rebrotes del COVID-19, incluso nuevas estimaciones, etc. Aquí lo que nosotros decimos es que hay que encontrar una solución que contemple la situación de la atención sanitaria del conjunto de la población basado en el sostenimiento del sistema privado de salud y también lo que es un problema que va a afectar directamente a los trabajadores de la salud privada con la pérdida de puestos de trabajo y por lo tanto con una alta conflictividad en el sector. Y ante estas explícitas preocupaciones, ¿qué respuesta tuvieron ayer del ministro Mieres y del subsecretario? Las presentaciones son compartidas incluso, hemos hablado con más de un ministro y hemos hablado con más de un parlamentario, son compartidas. La cuestión es que hay que operar en ese sentido rápidamente. Para nosotros, esto tiene el siguiente esquema. Era un acuerdo de un año de duración, como lo plantea el Poder Ejecutivo, primero de julio 2020, 30 de junio de 2021, que en ese año móvil se mantenga la afiliación mutual vía extensión del seguro de paro, vía mantenimiento directo sostenido también por el Estado, que se le sigan pagando a la sanción en las cápitas, que las mismas cobran hasta ahora por la totalidad de desafíos que tienen y que en ese convenio de duración el salario de los trabajadores empate la inflación. Es decir, nuestro objetivo es no perder el salario. Mientras se produce ese puente, como algunos han dado llamadas y eso ha generado confusiones, mientras uno un acuerdo de un año, nosotros proponemos una comisión que discuta la realidad del sector, cosa que no es nueva, lo venimos proponiendo desde el propio, desde cuando se entiende el gobierno. Es decir, aquí decía, ¿cuáles son las causas de la caída de afiliados? ¿Cuáles son las causas de las crisis institucionales? Bueno, una es la actual, la pandemia. Otra es los malos manejos institucionales. Estamos hablando de instituciones que manejan dineros públicos donde hay gerentes que ganan más de un millón de pesos por mes, algunos hasta dos millones. Estamos hablando de dineros públicos donde algunos especialistas de la salud, cirujanos, anestesistas, ganan entre 400 y 600 mil pesos por mes en cada uno de los lugares que trabajan y trabajan en tres y hasta cuatro lugares. Pero bueno, no se condice con la realidad del país ni antes ni ahora durante la pandemia y por lo tanto esas son discusiones de fondo que hay que dar. Bueno, para dar esa discusión de fondo incluso si hay que discutir la forma de financiamiento que hoy está sostenida pasa el tema del empleo y que habría que generar una discusión en políticas contracíclicas. Es decir, ¿qué pasa cuando el empleo cae? Bueno, esa discusión también hay que darla, estamos dispuestos a darla. O sea que no es un año para sentarse encima de ese puente, ya no le de puente a pescar. No, no, no. Es un año para discutir en serio problemas que son de vieja data y que la pandemia los ha puesto arriba de la mesa con más cruce. Y en todo caso, la baja de afiliación, la potencial baja de... Bueno, potencial no porque ya se ha producido, ¿no? Personas que... Pero que en todo caso potencial porque es una tendencia que continuará, lamentablemente. ¿Estamos de acuerdo en eso también, Jorge? Sí, totalmente, totalmente. Y ese acontecimiento que exija, que exijo el acontecimiento tal cual decías vos, de realidades un poco más globales que tienen que ver con, por ejemplo, la desocupación acelerada o agravada con la emergencia sanitaria, etcétera. Es una circunstancia en la cual, si yo fuera, por ejemplo, directivo de una... o de una sociedad médica, podría decirte, pero Jorge, yo sobre estos temas no tengo responsabilidad. No... No me la podés cobrar a mí. ¿No sentís que eso puede ser legítimo, ese potencial comentario? A ver, lo primero. Pero nosotros estamos diciendo que hoy la pandemia, una de las consecuencias económicas y sociales es la desocupación abierta en el Uruguay. La desocupación abierta en el Uruguay influye directamente en la caída de la financiación mutual y por lo tanto lo que hay que hacer es sostener y seguir evitando la caída de la financiación mutual. Por lo tanto, el gobierno debe pida extensión del seguro de paro, según nuestra opinión, obvia, mantenimiento del valor de las cápitas que hoy le pagan a las instituciones, mantener a flote las instituciones para evitar, desde el punto de vista asistencial, un colapso sanitario en medio de la pandemia y desde el punto de vista sindical una conflictividad de proporciones muy alta. Eso es lo que decimos. Por lo tanto, ahí no tocamos a las instituciones. Lo que decimos es, posterior a eso, poniéndole un torniquete a la sangría, discutir durante el año cuál es la realidad del sector de la salud privada. Claro, porque ahora sí te sigo. Vos decís, pará, si nosotros alargamos el seguro de desempleo, que esto implicaría un esfuerzo que hace la sociedad en su conjunto, ¿no? Sí, claro. Así como el gobierno se endeudó, este gobierno, a ver, así como tuvo una coalición de gobierno en el 2002 que se endeudó, endeudó al Uruguay para sostener los bancos, hoy, no solo en materia de salud, sino en materia de salud, en materia de alimentación, en materia de... Ahí, bueno, hay que tal vez endeudarse para sostener a la gente. Claro, pero en ese contexto, ya que de alguna manera apellugamos todos, bueno, bajate el millón de pesos que tenés por salario. Pero claro, por ejemplo, pero por ejemplo... Pero pará, 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 Jorge, pará, porque te juro que vos me lo decís y ya más me lo decís acá y te he leído 200.000 veces decir eso. Hay alguien... 20 años, 20 años. Hay alguien que trabaja en la salud, hay alguien que trabaja en la salud que cobra un millón de pesos por mes? Y hasta dos, y hasta más. Los 40 principales salarios del Uruguay están en la salud privada. No me lo preguntes a mí, no te lo va a decir, pero hablá con el director del BPS y que te diga el director del BPS dónde están los principales salarios en el Uruguay. Estamos hablando de lo que ha llamado un presidente de la República. Ahora, estamos hablando de esto tiene tantas puntas como, por ejemplo, si la salud es un derecho a una mercancía. Porque resulta que hay gente que arranca estudiando en la facultad de medicina para recibirse de médicos pero termina recibiendo ese estanciero. ¿Está bien? Nosotros tenemos gente que ha tomado la salud y ahí tiene que ver la Universidad República, tiene que ver la facultad de medicina, tiene que ver cuáles son los objetivos que tiene un médico en la sociedad uruguaya. ¿Cuál es el objetivo de un médico en la sociedad uruguaya? ¿Recibirse de estanciero? No, seguro que no. Y claro, van a decir, no todos, no, no, por supuesto, no todos. Eso no estamos hablando de todos. Ni tampoco estamos hablando de la idoneidad ni de la capacidad. Decimos, ¿puede un país como el Uruguay con las limitaciones que tiene tener esos objetivos cuando además tenés una Universidad República que es la que banca gratuitamente una carrera universitaria? ¿Cuál es el retorno? ¿Dónde está? Bueno, esas son las cosas que nosotros venimos a discutir, como tú bien me lo decís y como yo te lo recuerdo que venimos por lo menos discutiendo en los últimos 20 años. El problema es que acá cambió el gobierno, se fue la España y su crisis, vino el Frente Amplio, instauró la reforma del sistema en el Centro de Salud, se fue el Frente Amplio, viene la coalición multicolor. Ahora, el problema sigue siendo el mismo, la salud en el Uruguay es una mercancía. Y miremos y recordemos que en la última campaña electoral la salud no estaba ni en el décimo puesto del ranking de cualquier partido político de la campaña electoral. Sin embargo, si no hubiera existido un sistema de salud con la fortaleza que ha tenido y un compromiso de salud como el que tienen, y una inversión en salud que es casi el 10% del PBI del Uruguay, la pandemia no lo hubiéramos podido sostener. El enfrentamiento a la pandemia no lo hubiéramos podido sostener. Por lo tanto, sí será importante invertir en políticas sociales en materia de salud y si será importante definir cuál es el papel de la salud en la sociedad uruguaya. Claro, esto trasciende lo que yo te decía del momento inmediato. En el momento inmediato sostengamos lo que hay. Ahora, no para que siga la fiesta de alguno, sostengamos lo que hay para cambiar en serio. Lo mismo que le hicimos en Santiago se lo hicimos al actual gobierno del presidente de la calle. Sí, porque convengamos que esos salarios a los que aludís no están fijados desde el primero de marzo de este año, ¿no es cierto? No, Entre otras cosas, el acto anestesio quirúrgico lo otorgó el presidente Luis Lacalle Herrera en el año 1992. Ya en aquel momento la FUS, hasta Piero tenía, en aquel momento la FUS le dijo en su momento a ese gobierno esto es un planteo equivocado que va totalmente a cambiar los ejes en materia del propio sistema de salud. Bueno, la FUS no se equivocó en 1992 y quiero que no se equivoca hoy haciendo este planteo. Igual, de todas maneras, ya estamos sobre la hora y más temprano que tarde seguramente te venís por acá para hablar con más profundidad sobre estos temas. Igual, de todas maneras, aunque uno pueda tener una mirada crítica acerca del famoso acto médico tengo la impresión pero repito seguramente apoyándome en baldosas que no gozan de toda la información tengo la impresión que la mirada que uno tiene sobre un médico un cirujano una anestesista que gana muchos, muchos, muchos miles de pesos por mes debido a su acto médico a sus actos médicos no sé si están en el mismo renglón de mirada crítica que puede tener un directivo de una mutualista ¿se entiende lo que digo? Sí, claro pero ¿sabes lo que pasa? En algunos casos ¿tú lo miras de igual modo, Jorge? No, no, no lo miro de igual modo salvo en los casos en donde esa gente se pone dos sombreros a la vez Ah, entiendo, entiendo Porque también tenemos anestesistas sobre todo en el interior del país que tienen más tierra que cuando vienen a Andaria, al Uruguay que además son cooperativistas de instituciones Entonces la salud es un negocio multimillonario manejado no en todos los casos no en todos los casos hay gente bien y gente mal como en todos lados pero en muchos casos es un negocio multimillonario manejado por gente muy inescrupulosa que brinda muy pocas cuentas al conjunto de la sociedad de las cosas que hace con plata que no es de ellos Igual de todos modos Jorge ves que necesitamos una charla más grande y mirándonos porque supongamos que haya una supongamos que un futbolista que esto es muy común ¿no es cierto? gana grandes sacalo de futbolista supongamos que una persona gana un salario muy 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 alto inmensamente alto hasta si querés desproporcionadamente alto y esa persona le gusta con ese salario que va acumulando con esos ahorros le gusta comprarse campos incluso porque no ya no solo porque le gusta ponerse bombachas sino además porque le gusta hacer dinero con las vaquitas o con las sopas ¿y cuál sería el problema Jorge? y el problema es que tenés que ver cómo le va a la gente a la cual vos vas a atender por ejemplo la Universidad de la República te pagó toda tu carrera vos resulta que tenés toda una franja de las tierras más ricas del Uruguay en el litoral donde plantaste soja donde se la alquilaste a los argentinos esto es verdad lo que yo digo es verdad no estoy inventando ninguna película ahora resulta que el que paga Pony la plata para el Fondo de Ciudad de Salud apenas puede pagar los tickets y las órdenes estamos hablando de que hay estudios que valen arriba de los dos mil mangos ¿no? y mucho más entonces apenas puede pagar los tickets y las órdenes tiene que hacer cuatro o cinco horas de espera para que lo atienda el médico en una emergencia ni hablar puede llegar hasta un día esperando que tengas una cama entonces ¿cómo es el negocio? ¿cómo es la película? vos ves enormes dinero pero a la hora de que salen publicidad y marketing para que la gente se afine a una mutualista y resulta que toda esa plata ¿de dónde sale? porque está bien que vos te quieras comprar la estancia el auto la Ferrari viajar a Europa cosa que yo te estoy diciendo que existen hoy en el Uruguay ahora la plata ¿dónde la hiciste? ¿de dónde hiciste esa plata? ¿qué dinero vos el que administra? ¿cuál es el dinero que vos manejás? el público el de la gente entonces si no resolvemos que la salud es una mercancía perdón no es una mercancía sino justamente es un derecho social de la gente hay cosas que se tienen que determinar es real es posible que vos ganes 400 o 600 mil mangos por mes en uno de los cuatro lugares por cuatro y vemos cuánto nos da eso es posible en el Uruguay donde hoy estamos hablando que hay gente que hay que armar una canasta comestible o una olla para que coma ¿eso es real? ¿eso es posible? ¿se puede sostener? ¿es un país en serio? yo creo que no yo creo que no y mirá que yo no te estoy planteando ir a la revolución socialista ¿eh? no te estoy planteando que seas médico como en Cuba ¿no? donde la cuestión principal es tu compromiso con la sociedad que te dio el título no, no, no yo no estoy hablando de eso ahora con valores como los que tenemos hoy la ciudad uruguaya el sistema de salud vivirá de crisis en crisis por lo tanto hoy decimos mantengamos lo que hay para evitar que se caiga ahora si no discutimos hacia adelante lo que hay para cambiarnos viviremos de crisis en crisis y la gente el conjunto la gente la terminara pagando ¿por qué? terminara pagando la bombacha más el cinto de plata más el facón que se ponen algunos que les gusta jugar al gaucho y después se suben en la 4x4 y después viajan dos veces por año en el Caribe y si esto parece que para algunos está bien estará bien a mí no en particular pero la FUS en particular les parece que está bastante mal y que son cosas que hay que cambiar antes de despedirte te cuento que más temprano cuando yo no sé que venía que iba a charlar contigo Fernando me mandó este mensaje hola ayer estuvo Fernando es un oyente no lo conozco hola ayer estuvo Mario Ruzola en el programa hablando de en esta boca es mía hablando de un libro que publicó sobre sindicatos y mencionó el tema de la representatividad comentó entre otras cosas que la lista de Bermúdez fue minoría en las elecciones de la FUS y sin embargo él es su máximo representante buena jornada lo envió Fernando quiero decirte que como probablemente vos sepas o te acuerdas yo trabajo en ese programa pero ayer justo por esto de la pandemia que nos dividimos los grupos no vamos todos los días ayer no me tocó ir no vi el programa así que me creerás o no no tengo idea de que me está hablando yo tampoco porque no sé ese libro que es pero lo que dice este muchacho Fernando está miente es mentira o sea no sabe lo que habla no tiene idea hay una concepción en la Federación Uruguaya de la Salud que conduce la políticamente a la Federación Uruguaya de la Salud que no es ni una lista siquiera que es un espacio muy plural en congresos donde se votan a mano alzada el programa la orientación y la conducción que desde 1998 viene ganando como puede haber alguna lista en otros sindicatos la 98 en AEU no sé qué miente ese hombre que se dice Fernando escondiéndose atrás de su nombre no 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 eso es mentira creo que lo que Fernando dijo repitió lo que se dijo en el programa aparentemente por lo que logré entender pero es mentira eso es mentira ahora no hay problema ya no me voy a poner a discutir públicamente como eso como nos elige porque a ver esta historia de la representación no sé quién me dijiste que escribió el libro María Urrusola no la conozco pero lo que te digo es que no no pará a Marichu Urrusola la tenés que conocer cómo no 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 la conozco no la conozco no a lo mejor no la conocés pero sabés quién es eso quiero decir no no sé quién es no 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 si me ha hecho un revisor es capaz la conozco ahora no la que escribió un libro sobre el ñato Fernández Huidobro hace algunos años no no leí hay cosas que no leo bueno no hay cosas que no no te voy a ser te voy a ser franco pensé que me lo decías como una especie de de chanza minimizadora a lo que te digo a lo que te digo es que los discursos sobre este yo era yo era yo era chiquitito en mi casa que te traje un ballista escuchaba una una audición de un día me acuerdo y ya en esa época yo era chiquitito ya en esa época hablar en contra de los sindicatos era un negocio espectacular o sea el que los antes decían que los sindicatos eran dirigidos por la Unión Soviética y venía el oro en Moscú porque te jodabas bien de eso bueno sí, 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 claro claro o sea que te digan este esa mujer lo que sé no sé que diga lo que quieran no repito no leí el libro no creo que lo lea y hay cosas que no no me interesa por ahora elijo lo que leo que tampoco es mucho pero por ahora elijo lo que leo y no voy a entrar en una dinámica no es que la puedo la proponga quiero decir sobre discutir cosas que la verdad pero eso que te dice este hombre es mentira no es verdad no es verdad porque nadie para, para, para pero, para, para por una lógica no es como que alguien no es porque yo te ponga vos de ejemplo en esto te quiero pero digo es como me digan que Alejandro Camino tiene una trayectoria de capaz que 30 años en la televisión más o menos más o menos pero más o menos 30 años no es que vos sea ni vos ni yo seamos muy viejos sino que somos capaz que demasiado jóvenes bueno, empecé en el año 92 saca la cuenta y te habré visto entonces, a ver y está ahí de regalo está ahí porque no sé pone plata es como que piensa que la gente es boluda vota direcciones sindicales o sea, los tipos están en la dirección de los sindicatos pero son minorías ¿cómo haces eso? eso no existe en ninguna del mundo en ninguna organización ni siquiera en un club de bocha ¿no? no, porque seguramente el supuesto mayoritario patearía el tablero ¿no? pero pero para que vos tengas un dato nomás de 15 son 15 titulares y 15 suplentes lo que interna en el Consejo Central de la FUS que en un congreso que son cada dos años y ahora que se amplió un poco el mandato son cada tres años el amplísimo marco amplísimo acuerdo sindical que tenemos que explica compañeros de todo el país y sobre todo muchos compañeros del interior donde yo por la duda aclaro por las dudas como yo soy comunista el Partido Comunista no tiene la mayoría ni de casualidad allí tenemos entre 12 y 13 lugares entre los titulares desde hace desde 1998 o sea que la gente no es este boluda capaz que alguno sale a decir va la perpetuidad del poder bueno esas son otras discusiones ahora esas discusiones las han asfiliado a la FUS este por lo tanto lo que digan los demás y viste hoy por hoy en televisión con las redes cosas todo el mundo puede decir cualquier cosa así que está todo bien no me merece mucho más este comentario y la verdad esta mujer no sé dónde saca los datos que en nuestro caso son equivocados o sea que si en el publico un libro para hablar mal o más o menos opinar de la FUS y dice que el secretario general de la FUS es minoría en la FUS pero igual es el secretario general de la FUS tiene dos problemas uno miente está muy mal informado dos no entra en la lógica de nada es decir de nada si uno en minoría no puede estarle diciendo cómo lo hace apunta revolver cómo lo hace yo creo que es más una discusión de ese estilo palibilar de vos pero de lado de adentro de lado de afuera aunque yo tengo claro que ahí adentro no es tanto lo que están ni afuera es tanto lo que no deberían estar pero es más una discusión medio esquizofrénica basada en una realidad mágica que en la realidad real en la realidad real dirige lo que dice yo no voté a este presidente de la república pero es el presidente de todos los uruguayos me guste o no me guste y no digo que lo hizo ni porque robó las elecciones ni porque tuvo menos votos y es el presidente por lo tanto lo que dice este tal Fernando la mujerita que escribió ese libro si lo dicen así están mintiendo groseramente pero bueno viste como es es un mundo muy generoso por lo tanto este todos pueden decir lo que quieran y de la manera que quieran bueno lo dicho más temprano que tarde nos reencontramos ¿sí? como no para mi Alejandro como siempre una alegría conversar contigo y además como te aprecio personalmente no no es para mi ninguna ningún incomodidad de tu programa simplemente ajustar el día y la hora sí desde ya y además el encuentro previsto para el día de ayer si se tuvo que postergar fue por responsabilidad mía un abrazo fuerte no, no, también gracias gracias que pasen muy bien Jorge Bermúdez el secretario general de la FUS nos ayudó a poner la mañana en camino con San siempre iremos contigo con San en camino con San con San